La verdad Y no a este mundo La verdad Nos predicó La verdad Fue despreciada Y desechada Entre los hombres La azotaron La escupieron Y al calvario La llevaron La clavaron Le dieron muerte Y también Le sepultaron Esa verdad Es Jesucristo Y al tercer día Resucitó Esa verdad Es Jesucristo Y con su sangre Nos redimió Él no está muerto Él está vivo Y sé que pronto Viene por mí Él no está muerto Él está vivo Y ahí en las nubes Yo le veré ¡Aleluya! La verdad La verdad Vino a este mundo La verdad nos predicó, la verdad fue despreciada y desechada entre los hombres La azotaron, la escupieron y al calvario la llevaron La clavaron, le dieron muerte y también le sepultaron Esa verdad es Jesucristo y al tercer día resucitó Esa verdad es Jesucristo y con su sangre nos redimió Él no está muerto, Él está vivo y sé que pronto viene por mí Él no está muerto, Él está vivo y ahí en las nubes yo le veré Esa verdad es Jesucristo y al tercer día resucitó Esa verdad es Jesucristo y con su sangre nos redimió Él no está muerto, Él está vivo y sé que pronto viene por mí Él no está muerto, Él está vivo y sé que pronto viene por mí Él no está muerto, 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 Él